La convención del asambleísta por la provincia de Tunguragua, Esteban Torres. Se ha listado ya desde Sucurul para esta participación. Gracias, señora presidenta. La coherencia es el único valor que tienen los políticos serios. El único valor que se demuestra en campaña y se cumple en el poder. El único valor que los votantes serios consideran cuando se enfrentan a una papeleta. Y, por supuesto, el único patrimonio de los políticos serios. En ese sentido, señora presidenta, quiero solicitarle que a través de secretaría se lea desde el párrafo cuarto el comunicado firmado por esta bancada por el Partido Social Cristiano y por todos los movimientos aliados en las provincias y por el presidente Vitalicio. Por favor. La asambleísta Esteban Torres ha solicitado que, mediante secretarías, se lea el párrafo cuarto del comunicado del Partido Social Cristiano sobre este tema. Señora presidenta, proceda a dar lectura del comunicado en referencia. A partir de su párrafo cuarto, nos opondremos a la creación o aumento de impuestos porque atentan contra el crecimiento y prosperidad de los ecuatorianos ya que rebajan sus ingresos y aumentan los precios de los bienes y servicios que necesitan, aparte de que solo se los utiliza para pagar a los tenedores de bonos y aumentar el ya excesivo gasto público. Pero esta actitud jamás será pretexto para atentar contra el Estado de Derecho. Seguiremos exigiendo que se cumplan con los compromisos que conjuntamente con el presidente de la República adquirimos con el pueblo ecuatoriano, así como condenando el incumplimiento de alguno de ellos, especialmente con los más necesitados y con los gremios productivos y sociales. Pero esto lo haremos sin desestabilizar la democracia. Continuaremos rebatiendo calumnias, insultos y disparates, pero sin que ello signifique apoyar la destitución de un presidente de la República al margen de la Constitución y la ley. Las funciones del Estado tienen competencias claramente establecidas. El Pleno de la Asamblea Nacional no puede asumir las que le correspondan a otras funciones y organismos del Estado, como por ejemplo la Contraloría de la Función Electoral y otras. El Pleno de la Asamblea Nacional sí puede destituir a cualquier presidente de la República, pero exclusivamente cuando su comportamiento se encuentra enmarcado en las causales establecidas en el artículo 130 de la Constitución, arrogación de funciones y grave crisis política y conmoción interna. Y también puede el Pleno enjuiciar políticamente a un presidente de la República en los casos previstos en el artículo 129 de la Constitución. Si se analiza detenidamente el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos relativo al presidente de la República y los Pandora Papers, este se refiere en varias partes a un supuesto caso de conmoción interna. Esa causal no es aplicable a este caso al tenor de los dos dictámenes de la Corte Constitucional que definen la conmoción interna y que son de conocimiento público. Lo que sí puede hacer el Pleno de la Asamblea Nacional es remitir de considerar que existen méritos suficientes a las autoridades y organismos competentes de la respectiva documentación para que actúen conforme a derecho. Los ecuatorianos merecemos prosperidad colectiva que no la alcanzaremos creando más caos. El cumplimiento de la Constitución y de las leyes es la base de toda democracia y no la mantendremos violando dichas normas. La voluntad popular expresada en las urnas por el pueblo soberano que en las últimas elecciones eligió como presidente de la República y asambleísta solo puede ser modificada por causales expresas como las ya citadas que constan en nuestro ordenamiento jurídico. Hasta ahí la parte pertinente, señora Presidenta. Gracias, señor Secretario. Esa fue nuestra posición el 7 de noviembre del 2021 y esa es nuestra posición en este día. Nada de lo que este Pleno de la Asamblea resuelva y que no se ajuste a lo que nosotros decimos en ese comunicado contará con nuestros votos. Eso no significa, sin embargo, que no vayamos a cuestionar papeles burdos de ciertas autoridades del Estado como la de la Contraloría General del Estado que hace pocas horas y antes de que se instale este debate hace público un comunicado de la conclusión de un examen especial iniciado el 13 de octubre y finalizado el 3 de diciembre. Vigilaremos la actuación de cada una de las instituciones del Estado para que lo hagan con independencia, con seriedad. Aquí nadie se compra el cuento de que se han revisado 6 millones de documentos, 12 millones de documentos en menos de un mes y medio. No, señores. Pero esto no significa en absoluto que nosotros vamos a variar nuestra posición que fue pública ante el país, ante los ecuatorianos y, por supuesto, ante todos los medios de comunicación. Gracias, señora presidenta.